Ey, 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 los de la aviación, el pole, el pole, desde el cantón, la burra en el micro, hablando, ajá, ajá Se prendió el desmadre a la fiesta, se me acerca y no llego a dormir No me importa que se amanezca, no me agarren, dejenme fluir Se prendió el desmadre a la fiesta, se me acerca y no llego a dormir No me importa que se amanezca, no me agarren, dejenme fluir En la calle estoy perdido, dicen que ya no me mido, que por ser tan adictivo ya no se junten conmigo Pero yo nada le pido, no sea tan intrometido, si solo fabrico ruido cuando ando bien prendido Si me miran bien vestido, preguntan como le hizo, batallé desde el inicio cuando caí al precipicio Mis pies siguen en el piso, hasta ayer fui un canijo, he visto más de lo que has visto, nadie me la cuenta mijo Se prendió el desmadre a la fiesta, se me acerca y no llego a dormir No me importa que se amanezca, no me agarren, dejenme fluir Se prendió el desmadre a la fiesta, se me acerca y no llego a dormir No me importa que se amanezca, no me agarren, dejenme fluir Se prendió el desmadre a la fiesta, se prendió el desmadre a la fiesta Nadie me para, aguante la vara, estoy en la barra, pisteando caguama Tu morra me llama sin decirle nada, bailando hasta abajo como mi plebada Nena nos vamos, directo pa'l cuarto, pisteamos, bloqueamos, creo que nos pasamos Salimos, bailamos, nos emborrachamos, nos fuimos, bajamos, subimos, al rato nos miramos Hoy, hoy, escúchalo, siente lo que siento yo Cuando pongo esta canción entre humo, mi mente se perdió Hoy, hoy, escúchalo, siente lo que siento yo Cuando pongo esta canción entre humo, mi mente se perdió Se prendió el desmadre a la fiesta, se me acerca y no llego a dormir No me importa que se amanezca, no me agarren, dejenme fluir Se prendió el desmadre a la fiesta, se me acerca y no llego a dormir No me importa que se amanezca, no me agarren, dejenme fluir ¿Por qué si amanezca, no llego a dormir? Gracias.